Muy buenas, Cazador Oro, Cazador Feo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un jueguecito. Nos vamos a ver el platino porque es un juego bastante curioso y de bastante horas. Es Trinity Fusion y es un juego que os quería enseñar porque básicamente es un juego que es bastante, bastante bueno e interesante. Es un Rock League, ¿vale? Yo me lo he estado intentando pasar en fácil. La verdad que me lo he estado pasando de chill, ¿vale? No he intentado tryhardear muy fuerte, pero os quiero enseñar un poco cómo es la dinámica y os quiero enseñar un poco el juego para que lo conozcáis por si queréis probarlo, que la verdad es bastante interesante, ¿vale? Primero supuestamente aparecemos en una zona y luego vamos consiguiendo diferentes cositas. Vale, no hay ranuras, ¿vale? Voy a dejar esto un momento preparado. Vale, perfecto. Pues eso, nos dejan como en una región nos dejan como en una región y luego tenemos que tenemos que ir consiguiendo cosas para ir mejorando nuestras nuestras habilidades, nuestras skills y demás. Y nuestras armas, pues bueno, tenemos que ir consiguiendo diferentes armas. Es un Rock League básicamente y de lo que se trata es de avanzar hasta el final sin morir, ¿vale? Con las cosas aleatorias que nos van a ir que nos van a ir saliendo por el mapa, ¿vale? Tenemos un mapa que vamos desbloqueando tenemos aquí diferentes habilidades ataques aéreos, choque crítico, el esquivarra quiere, consigue un crítico y la idea es... os voy a ir dando ahora algunas que otras nociones aumenta cuando estás en aire. Vale, por ejemplo voy a coger esta vale, aquí puedo coger esta también ¿Está rota? No, vale Es bastante jodido. Al principio solo vamos a tener un tipo de... ¿Vale? Ahí esquivado, pero no me acordaba que abajo no podíamos esquivar por el agua Vale, vamos a ir cogiendo cosas, tumba eléctrica... Aquí cada uno tendréis que ir un poco cogiendo un poco lo de vuestra... lo que os venga mejor a vosotros, ¿vale? Yo voy a ir cogiendo lo que más o menos podría venir bien a mi juego, ¿vale? Cada uno es un poco más agresivo o... en fin, depende un poco de vuestra habilidad Tenemos que ir abriendo cofres y tenemos que ir cogiendo consumibles o esto, ¿vale? Este tipo de coleccionables... bueno, no coleccionables, no, perdón Este tipo de objetos que nos va a hacer mejorar... mejorar nuestras habilidades cuando moramos, ¿vale? Así que ahora mismo como os lo voy a enseñar, quiero enseñaros esto El mapa... el mapa es bastante bueno Y con la I también tiramos habilidades, ¿vale? No he hecho un juego fácil, os lo digo ya Pero bueno, después de habernos pasado el Returnal en 3 horas y media Tampoco tiene que ser muy... jodidillo Si es verdad que no me he puesto... No me he puesto full try a pasármelo Pero sí que tenía ganas de enseñaros el juego Porque la verdad que es bastante interesante Y bueno, sí, es algo conocidillo Pero... vale, el esquiva... Esto es muy importante, el campo de las aceleraciones, ¿vale? Esto sí es fundamental, juegues como juegues Porque así, cuando nos vayan a tirar algo... Y esto lo diréis desbloqueando más adelante En el que podemos fusionarnos Que ahora no tenemos dinero, pero ahora vuelvo Claro, realmente no me interesa Vale, ya sí tengo dinero Vale, pues voy a comprarla para que lo veáis Y ahora me voy por ahí arriba Vale, aquí podéis comprar un poco la que mejor se os dé, ¿vale? Pero esto es cuando avancéis un poco más la historia Por ejemplo, vamos a comprar a Kera Vale, y se nos desbloquearía una habilidad nueva en el gatillo de atrás ¿Vale? En el R2 Esto es un teletransporte que nos viene bastante bien Una vez que hayamos descubierto toda la zona Y aquí veis la función que hace Los proyectiles que nos vengan Los ralentizan Es bastante bueno Mira, os lo voy a enseñar de nuevo ¿Veis? ¿Veis los proyectiles que nos separan? Y aquí también Yo iría por ahora cogiendo también muchas habilidades Cuando tengáis esto Luego vais cogiendo las amarillas Vale, ese listo también Voy a ir mirando por arriba Uff, aquí hay mucha matraca Vale, por ahora bien Aquí tenemos un gesto rápido Este por delante no se le puede dar Por eso me ha golpeado Vale, y van soltando al más Que esto también os lo quería enseñar Esta arma es mejor que la que tenemos Así que la cogemos Como una guadaña, bastante tocha Tenemos que ir subiendo de nivel Vale, y aquí tenemos potenciadores doble ¿Vale? En el que podemos elegir diferentes cosas Aquí no sé decir Realmente ninguna de las tres De reproducir un orbe curativo que cae Dependiendo de las monedas que tengáis Yo por ejemplo voy a poner la Que nos caiga un orbe curativo Vale, y aquí iré descubriendo Que este drone Y voy a subir porque aquí hay gente Vale, aquí hay cositas Que ver Vale, a sobreprestir Yo aquí voy a ir Cogiendo cositas para mejorar Vale, y aquí tenemos una habilidad Que yo la voy a cambiar Que es la del triángulo Y aquí tenemos ahora La primera, digamos, pelea Ahora mismo Esa habilidad del triángulo está rotísima ¿Vale? Vale, terminamos esta zona Que es como Vamos a rectora primero Y conseguimos esto La verdad que es la primera vez Que estoy consiguiendo una build Bastante tocha Y mira que he estado Investigando Investigando antes Pues mucho Al final sin trajear de al mucho Pero si he estado investigando Diferentes Cositas para Bueno, para intentar hacer una buena Una buena build Pero Es verdad que Que hasta ahora no me ha salido Ninguna en condiciones Mira, aquí tenemos una tienda Vale, este arma no me gusta Este arma tampoco Y esto Una mejora de vida Y ahora lo ideal sería Que fuéramos por aquí ¿Vale? Vamos al páramos Y avanzamos a la siguiente A la siguiente zona o región Toda la región Que vaya haciendo Matando a todos los enemigos Bueno, es porque así Hay que matar primero Al mago Vale Humor rastreador Represalia Cualquier bonifica Encuentra que utilice Restara más PC de lo normal ¿Vale? Esto De verdad que esta vez Me está saliendo una build Bastante tocha Y bastante interesante Os lo digo ya Que antes Nunca antes me ha salido Algo tan interesante Como todo lo que me está saliendo hoy Como el arma Y todo lo demás Así que bastante Bastante interesante Lo que me está saliendo En esta build Vale Lo bueno es que tenemos ahora Que hemos comprado Una mejora Que restauramos O recuperamos Daño recién producido Que eso es bastante bueno Probabilidad de crítico Si atacamos por las pardas Aumentan el 50% Exploten e infligan daño de fuego Vale perfecto Ya os digo La build que me está saliendo En esta vuelta Está siendo una auténtica locura Nunca me ha salido Una build Tan Relativamente buena Y tocha Pero si he esquivado Tío Vale este Listo Ya en breve Cada arma Si os fijáis bien Uff Es que este es más potente Tío Este es más potente Pero la verdad Que Bueno la verdad Que este es el de rayos Este de rayos También me gusta mucho Ya lo llevo alguna Que otra vez antes Cuidado que eso explota Ahí arriba hay algo Puede que haya algo No No hay nada Si si El rayo también revienta Os lo digo ya Parece bastante bueno Pero la oz Voy a ver que es lo que tiene Más daño aéreo Pero más alcance Claro Venga No puedo seguir con la oz O con la guadaña No me da tiempo A activar A ver si esta oz Mejora No Tenta daño adicional Y es fuego No Esta crea más daño Contra élites Vale Por ahora Vamos bastante bien Vale Tu avance Infringe daño Vale En la nogracia Alta recibir daño En los medios Relentizas Ya empezamos con cosas Que relativamente No valen para mucho Vale Aquí no me preocupa Porque voy a Tengo ahora mismo Vale Espada giratoria Esto es una habilidad Vale Que cuando la utilizamos Vale Ola eléctrica Recuperación de salud 32% Bueno Aquí realmente Vamos a ver Los PS de salud Si no hay nada Si voy a comprar Un PS de salud Vale Voy a restaurarme Voy a restaurarme El que tengo Que estoy en la mierda Y voy a comprar Para tener siempre Para tener siempre Punto de salud Vale Es Consumible Congelación Vale Ahora mismo Voy a coger este consumible No porque me lo cambia Por la barrera No quiero Vale Y aquí tenemos Un Uh Hijo puta Vale Aquí tenemos Un botín maldito Que es bastante Nos salen bastantes cosas Pero bueno Tiene más velocidad Voy a coger la velocidad Perfecto Aunque haga más o menos El mismo daño Vale Aquí está el intermedio No quiero cogerlo Vale Pero vosotros Siempre que veáis el intermedio Lo cogeis Vale Porque La idea es que os salte Y cogeis bonificaciones Pero también podéis hacerlo Sin coger el intermedio Vale Que yo voy a seguir adelante Para que veáis Que se puede llegar al final Sin coger el intermedio Temblores de enfriamiento Esto es muy bueno también Generas unas ondas de choque Cuando 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 llegas a un Digamos Vale Ahora mismo Ahora mismo voy Chetadísimo Con todo lo que tengo Eh Pero si te he dado tío No me jodas hombre Vale Seguimos avanzando No sé si nos va a llegar Un boss Si puede que haya aquí Algún boss Si Porque haya aquí Una tienda Que estén ralentizados 30% de daño Unidades comunes No quiero Vale Este tampoco Contra enemigos que estén Envenenados Y los ataques a distancia Enfreno y daño adicional Vale No Y este Estandarte Estandarte por barrera No Y aquí también tenemos Una mejora Pero esto hay que desbloquearlo Vale Esto hay que jugar Algo más Voy a comprar este Porque tiene más potencia Ah bueno Esto es la que tengo Efectivamente Vale Puedo mejorar La de nivel Ah la tengo a nivel máximo Pero puedo mejorar Estas dos cosas Eh Voy a mejorar La electricidad Y no puedo mejorar Nada más Vale Y ahora si sale un boss Vale El primer boss Digamos Vale Que es lo que os quería enseñar También Eh Hola Hay que tener cuidado Con los rayos Vale Que nos revientan Vale Ya os digo Vamos súper chetados Y es que le hemos dejado Le hemos dejado seco En un instante Hay que tener cuidado Porque estos rayos Ya con una postura Que es casi imposible Ahí ¿Veis la habilidad Del enfriamiento? Y veis la habilidad De la pelota De la digamos De la cúpula Que tiene que morirse Vale Por muy chetado Que estés De dos golpes Te pueden dejar frito Vale Aquí tenemos Que hace bastante daño Voy a cambiarla Aquí tenemos Aumenta los peces totales Lo voy a coger Por supuesto Y también vamos a coger Esto y nos vamos A la siguiente zona Bueno Básicamente Básicamente es esto Gente No quiero hacerlo Mucho más spoiler Ya os digo Voy chetadísimo En esta En esta build Aquí hemos descubierto Una zona Perfecto Hostia Pues no sé Qué coger Tío Ahora me da pena Tío Me da pena Dejar aquí Esta build La verdad Que estoy Me da pena Dejar esta build Que ahora mismo Voy tochísimo Me da pena Dejar aquí La build La verdad Aumenta Al máximo Vale Pues jodido Tío Venga Vamos a mejorar Esto Vale Aquí llega Una zona De pelea No Ya os digo Ahora mismo Ahora mismo Hago muchísimo Daño Y el espadazo Se lo carga Vale Explosión radial Vamos a cogerla Ahora mismo Vamos bastante Bien Si es verdad Que hay que tener Un poquito más de suelta A la hora de encontrar Pero vamos de lujo Vamos de lujo Recibe un menos de ciento De daño Cuando tu salud Estás igual O superior al 70% Esto está claro Que es lo ideal Y bueno No lo digo más gente Vamos a dejarlo por aquí Porque no quiero tampoco Recuperar el 21% Salud Y aquí vamos a descubrir Zonas secretas Y hay gente Un cofre Si miráis el mapa Siempre vais a ver Si miráis el mapa Si veis el hueco debajo Siempre vais a ver Si hay alguna posible Zona secreta O en el lateral incluso Hay veces que no Pero Pero la mayoría Sí Así que lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale a like Compartir Suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete!